Amo, lloro, canto, sueño, con claveles de pasión, con claveles de pasión. Amo, lloro, canto, sueño, para dar la ruta a crines del potro más dormidor. Yo nací en esta primera, de la loca mi trator. Soy el nano de la espuma, de la garza de las rosas y del sol. Soy el poliadro entero y todo un país orgulloso, aplauden de pie a la reina. Es que estamos muy orgullosos de ser venezolanos y esta producción tiene el sello indiscutible del más venezolano de todos. Joaquín Riviera, gracias Joaquín por querer tanto a Venezuela. Un escenario lleno de juventud, 100% venezolana. Extendemos sus aplausos del público a A.5, a Chino y Nacho. A la clave, los Cadillac, los Pelaos, de Cupae, Treo, Tambor Urbano, a Adrián Delgado, a Eduardo Orozco. Y a todos ellos en el centro del escenario para recibir nuevamente a nuestra Miss Universo, Dayana Mendoza. Vestida de venezolana típica. Vestida de venezolana típica. Soy hermano de la espuma, de las garzas de las rosas y del sol. Y del sol. Me arruyó la prima diana de la brisa en el palmar. Y por eso tengo el alma como el alma primorosa. Y por eso tengo el alma como el alma primorosa. Del cristal, del cristal. Amo, lloro, canto, sueño, con claveles de pasión, con claveles de pasión. Amo, lloro, canto, sueño, para dar las rubias grines del potro más dormidor. Yo nací en esta primera, de la loca vibrador. Soy hermano de la espuma, de la garza de las rosas. Soy hermano de la espuma, de la garza de las rosas y del sol. ¡Ay, qué noche, Daniel! ¡Qué noche, amigos de Venezuela! Una noche que ha estado llena de emoción tras emoción. Y cada minuto que pasa, nos acercamos más a la principal. A saber quién es la sucesora de nuestra hermosa Dayana Mendoza. En el escenario, las 28 candidatas. Luciendo sus espectaculares galas de los más afamados diseñadores. Hablando de diseñadores, aprovechamos la oportunidad, Maite, para una vez más reconocer tu elegancia en cuanto a los vestidos, en cuanto a las joyas, que toda Venezuela siempre espera año a año. Muchas gracias, porque nosotros hacemos el trabajo delante de cámara. Pero es tanta la gente que colabora con uno. Yo esta noche estoy especialmente agradecida de una vez más haber podido contar con el apoyo de mi querido Ángel Sánchez. Todo su equipo en Nueva York y en Caracas. Reciban este aplauso, porque de verdad me ayudan muchísimo. Y también las piezas de importante joyería que ha diseñado Irenita Singh, especialmente para cada vestido. Son talentos venezolanos que también, al igual que las Mises, están defendiendo el nombre de nuestro país en el mundo. Pero no puedo dejar de mencionar que el año pasado estabas guapísimo, pero este año te la comiste. Estás en todo un smoking clásico. Pues muchísimas gracias. Esta es una responsabilidad, como todos los años, de mis amigos de Casablanca, que escogieron a Giorgio Armani para esta celebración. Sencillito tú. Se decidieron por él. Bueno, amigos, es que definitivamente hay que reconocer el talento, el trabajo, el tiempo que dedican los diseñadores a hacer una carrera, es verdad, pero también a desarrollar la elegancia de estas muchachas y a permitir que el Miss Venezuela se haya convertido en una pasarela muy importante de la moda venezolana.